Bienvenidos a nuestros recesivos, gran señores, el abrazo y a todas las entidades. Por eso, si no, es un buenísimo aplauso de bienvenida. Como lo que ha hecho, es un buen aplauso, el buen aplauso, el buen aplauso, el buen aplauso, el segundo tren. Y este chico ni chicas, antes de comentar con la exhibición, nos gustaría presentarles un montón de actividad física de estos módulos. Pero no cuáles. En primer lugar, a veces, es cuando ustedes saben la diferencia, existe entre un niño malito y una foca. ¿Nadie? la preciosidad sabemos que es la grita del marino californiano y estamos viendo cómo se vuelve a hacer gracias a sus cuatro aletas dorsales, ¿verdad? Bueno, pues se cambia las focas los caminan de esta manera a ver si su compañera de piscina es capaz de reproducirnos como caminan sus primas hermanas de las focas. Aquí lo tenemos si es que ellas abastan sus paginas contra su mundo. Pero queremos hablar con más de las pescillas y sin esta continuación vamos a fijarnos en apocados de sus cabellitas. Podemos apreciar que ellas también nos muestran dos pequeñas olejitas con cabellon móv objetivo y todo. En cambio las focas...